Esa tensión internacional, ahora vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. Bueno, teníamos varios asuntos puestos, más o menos, para plantearte, pero se me cuelan las declaraciones que hemos tenido, por una parte, de Josep Borrell y también de Serguéi Larroz, por partes. Hemos escuchado al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, hablar de la situación de que Europa, que es una industria, no está preparada para una guerra y también, aunque China puede jugar un gran papel, reconoce que tiene esa alianza con Rusia. ¿Cómo hay que interpretar esos mensajes que va lanzando? ¿Cuál es el momento que está dibujando? ¿Cómo lo ves? Bueno, están sacando del cajón básicamente lo que tenían preparado, incluso antes de la intervención militar rusa en la guerra de Ucrania, que es aumentar el presupuesto en defensa. ¿Recuerdas que había una iniciativa para crear ese ejército europeo? Una iniciativa que contaba con el rechazo, evidentemente, de muchos países. No tenía mucho sentido, sobre todo el hecho de que Europa, los países europeos, pertenezcan a la Alianza Atlántica, es que no tienes que tener un ejército propio. Había halcones de la guerra, halcones de ministerios de defensa, que defendían precisamente que había que aumentar ese presupuesto. Entre ellos estaba Borrell. No sé si tiene algún tipo de interés particular. Claro, lo tendrán en el futuro. No descartemos que a lo mejor pudiera acabar sentado en el consejo de administración de alguna de las empresas del Consejo Militar e Industrial. Recordemos un Borrell que ya salió de España con algunos casos de corrupción, entre otros, ligados con Avengoa y con esa Comisión Nacional del Mercado de Valores y con esa venta de acciones que realizó justo antes de que se produjera la suspensión de pagos. Es muy revelador que determinadas personas que han tenido problemas con la justicia o por lo menos que han podido ser sancionados, en este caso Borrell, por uso de información privilegiada, puedan estar de alguna manera representando los intereses de los europeos. Y luego, por otra parte, tenemos el hecho evidente de que nada más producirse la intervención militar rusa en Ucrania, lo primero que hace Alemania es anunciar ese incremento del gasto en defensa que al final ha obligado un poco al resto de países europeos. Hay una iniciativa ahí que está liderada por la OTAN para fagocitar todo ese dinero, es decir, el dinero que se emplee en Europa para desarrollar la industria armamentística. Solo le van a caer las migajas a las Indra, a las Airbus y al resto de compañías porque fundamentalmente van a acabar en manos de empresas multinacionales americanas porque ya de hecho se están estableciendo alianzas en este sentido. Luego el tema de la BROT también es revelador, sobre todo haciendo referencia al circo de los drones que puede acabar como el rosario de la aurora, sobre todo ahora que Rusia se acusa directamente a Estados Unidos de estar detrás de los ataques, porque aunque se habla solo de lo que esta semana ha llegado al Kremlin, con un vídeo que nos arroja más dudas que certidumbres, en realidad hay muchos más. La opinión pública ha conocido por primera vez la asistencia de drones con objetivos militares el pasado 23 de abril, cuando un dron ucraniano cargado con explosivo C4 de fabricación canadiense se estrelló cerca de un polígono industrial, cerca de Moscú, en teoría Putin iba a ir a ese polígono ese día pero finalmente no acudió, aunque lo hubiera hecho, la verdad es que el intento no habría tenido éxito porque el dron se estrelló a 20 kilómetros de su objetivo. Los medios de comunicación rusos informaron de que se habían descubierto otros tres drones similares en los alrededores, entendemos que fueron derribados. Este supuesto atentado fallido contra Putin se produce en medio de una oleada de incursiones de drones en el espacio aéreo ruso en los últimos meses, esto viene de lejos y un día después, justo de esa fallida ofensiva del 23 de abril, en medio ruso SHOT había registrado 10 ataques con drones en la región fronteriza de Belgorod algunos de los cuales tenían granadas de fragmentación francesas y drones Switchblade, que son de fabricación estadounidense. Se hablaba mucho de los drones indios, ¿verdad? Con motivo del uso, en supuesto, por parte de Rusia pero se habla poco de estos Switchblade norteamericanos. Claro, este repunte de los ataques se produjo en territorio ruso se produjo después de que Kiev lanzara en julio una iniciativa, en julio de 2022 que se llama Ejército de Drones, la Armada de los Drones un esfuerzo oficial dirigido por el ministro de Tecnología para recaudar fondos, para destinarlos a la compra de unos drones que en teoría nos decían que iban a servir para realizar tareas de reconocimiento dentro de Ucrania. Lo bautizaron todo como Dronations me encanta la capacidad de esta gente para poner nombres a las cosas Dronations, haciendo un juego de palabras con drone, con nación y con donación que al final lo que querían era coger dinerito a través de una organización que se llama United24, que es una especie de ONG creada para captar dinero en la que participan varias empresas occidentales entre ellas Deloitte, la firma de servicios profesionales que es además quien audita las cuentas es al mismo tiempo colaboradora y auditora y para vestir al muñeco para captar la atención, las carteras de los donantes pues decidieron poner como reclamo al actor Mark Hamill al que todos conocemos por su papel en la saga Star Wars como Luke Skywalker el cual sale ataviado además como un Jedi en la web de la organización pidiendo dinero para los drones la realidad supera la afición siempre por si esto no fuera un circo ya suficiente resulta que un magnate bancario ucraniano que está siendo investigado por la justicia su propio país, que se llama Volodymyr Yatsenko aparece en televisión ofreciendo una recompensa de 500.000 dólares a cualquier fabricante de armas capaz de hacer aterrizar un dron en la Plaza Roja durante el desfile del Día de la Victoria de Moscú un tipo que está acusado por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania por haberse llevado dinero de PrivatBank antes de su nacionalización un dinero que según denuncian varias fuentes habría llegado a varios oligarcas entre ellos a Igor Kolomovsky valedor de Zelensky que tenía negocios con Hunter Biden vemos como otra vez más se cierra el círculo como digo todo lo que gira en torno a la guerra es una cloaca hay interés claro del complejo militar e industrial por ir aumentando el presupuesto para destinar fondos que deberían ir a carreteras que deberían ir a sanidad que deberían ir a educación también esa supuesta transición energética y que van a acabar pues en manos de los señores de la guerra y el problema es que no se trata solo de dinero sino de vidas humanas Duro esa dictamen que pones al final Lorenza hablando en temas más de lo que ha sido la agenda de la semana hemos visto a Lagar la última en hablar esta semana subetipos dice que no hace pausa y parece que está dispuesto a provocar esa recesión ¿aguantará Lagar la presión? Bueno a ver que hay inflación es evidente y que con el manual de economía en la mano habría que seguir subiendo tipos de interés es evidente lo que pasa es que una inflación a las puertas de la recesión con cierre del grifo del crédito ya no está tan claro que sea adecuado realizar esa subida de tipos porque cuando uno sube tipos de interés tiene como objetivo penalizar el consumo y fomentar el ahorro antes con el anterior invitado comentaba en la importancia ¿no? de fomentar esa cultura del ahorro esa cultura del ahorro ha sido destruida en los últimos 20 años prácticamente debido sobre todo a la política monetaria de la banca central que lo que ha hecho sido al hundir los tipos de interés pues han fomentado el consumo y penalizar el ahorro ahora quieren hacerlo al revés para fomentar el ahorro lo que tienes que hacer cuando subes tipos de interés es garantizar que el sector bancario también remunere los depósitos algo que evidentemente no se está produciendo entonces aquí hay trampas porque con el libro en la mano con el manual como digo hay que subir tipos de interés para contrar la inflación pero esos tipos de interés también se tienen que traducir en una remuneración de los depósitos como los depósitos no se remuneran se fomenta una inversión en determinados activos que lo que hace es que la bolsa esté creciendo en un entorno es tan flaccionario evidente hay una manipulación de mercado y hay un fraude al ahorrador conservador entonces la gran cuestión es ¿realmente va a ser capaz de llegar a ese tipo terminal del 4 del 4,25% que están planteando los analistas? Calviño en el programa de estabilidad que ha enviado a la Comisión Europea dice que si el Banco Central sube los tipos al 5% esto impediría cumplir con los objetivos de reducción de déficit con los objetivos de reducción de deuda y que dañaría críticamente desde la expresión que utiliza el consumo de las familias yo creo que ese escenario se podría producir incluso con unos tipos al 4, 4,5% al menos en España ¿qué está sucediendo en estos momentos? que hay un espejismo sobre todo gracias al sector turístico conocíamos esta semana los datos de turismo agarrarse al turismo como tabla salvadora es un error porque aunque es cierto que España siempre ha crecido en buena medida gracias a este sector no se puede fiar toda una actividad que va a sufrir cuando se reduzcan las llegadas de británicos de los alemanes que son los principales mercados para el turismo español y cuyas economías están en crisis ayer veíamos el dato de exportaciones de Alemania cayendo un 5% el dato de supuesto no crecimiento o crecimiento el primer trimestre sabes que la economía alemana del PIB en la evolución fue un 0,0 yo le llamo el PIB pues sin alcohol realmente porque es evidentemente una manipulación todo para intentar evitar que se entrara en esa recesión técnica un 0,0 evidentemente es un país completamente estancado y hemos conocido los datos también de pedidos de fábrica que se están hundiendo en el caso de Alemania es evidente pero la industria española también está sufriendo los efectos también de esta crisis energética las empresas electrointensivas están pagando la electricidad un 80% más cara que sus competidoras francesas y un 40% más de la que están abolando los propios alemanes una industria europea que además según los datos PMI que han salido esta semana está en su nivel más bajo en los últimos 35 meses es decir contracción económica clara con este entorno lo normal sería que el Banco Central Europeo dejara subir tipos y esperara el famoso wait and see bueno yo he subido los tipos de interés en cada reunión además martillo pilón 0,50 0,50 0,50 ahora paro y espero y calibro el impacto de las subidas realizadas en el último año como bien sabe se va hay un decalaje hay un cierto lag un cierto retardo entre que se producen subidas de tipos e impacta la economía sobre todo por la evolución de ese cierre del grifo del crédito que va a tener consecuencias notables en la economía y que suponen también una subida de tipos interpretándolo un poco desde un endurecimiento de las condiciones de financiación la crisis en Europa bancaria no va a venir del lado de los bonos seguramente como en Estados Unidos ni siquiera de la fuga de depósitos va a venir del lado de la morosidad la morosidad que todavía no está ahí pero que llegará crisis bancaria europea que no va a venir de esta fuga de depósitos sino de estos impagos y cuando llegue este escenario recesivo si se mantienen niveles de inflación por encima del objetivo el 3 o un 4% lo preguntabas tú antes ¿va a ser capaz lagar de aguantar esa presión? pues seguramente o bien cambia el objetivo de inflación que es lo que confesó hace unas semanas en una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos o bien directamente asume que hay que tener esa inflación y sigue con un entorno narcista de tipos de interés yo no creo que se vaya a producir ese escenario yo creo que una vez que la Reserva Federal empiece a bajar el Banco Central Europeo también lo hará de una u otra manera la gran cuestión es en ese momento qué estará roto y cuánto tiempo volverá a construirse bueno veremos a ver siempre detrás y veremos el descompás que lleva Lorenzo tenemos más asuntos no dejan de ser curiosos porque Bruselas está respaldando respaldando el plan holandés de pagar a los granjeros para cerrar granjas en esa lucha contra lo que es las emisiones contaminantes pagar por destruir ¿verdad? se hablan de hambrunas de problemas alimentarios en el mundo y lo que hacemos es destruir explotaciones la Comisión Europea acaba de aprobar un plan presentado por el gobierno holandés para destruir la actividad agrícola y ganadera del país con la excusa de luchar contra el cambio climático y que contempla pagar como dices a los dueños de las explotaciones para que cierren sus granjas para así reducir la contaminación por nitrógeno fundamentalmente el nitrógeno es lo que les preocupa a los holandeses este es el siguiente paso de una estrategia para acabar con el sector primario en toda Europa que en Holanda pues tiene su máxima expresión los profesionales del campo holandés han visto como el extremismo ecologista así usado como bandera por su gobierno para expulsar de sus tierras a miles de agricultores primero se les limitó el uso de fertilizantes a base de nitrógeno y ahora directamente pues mediante la expropiación de terrenos expropiación forzosa se les va a pagar bien se contemplan incluso indemnizaciones del 120% pero claro esa costa de destruir ese tejido en el caso de los ganaderos la regulación sobre el nitrógeno aprobada hace meses ya les obligaba a sacrificar a las vacas cuyos residuos están prohibidos en el país potencia ganadera como ha sido siempre holanda de hecho el gobierno holandés tiene una ministra de nitrógeno solo de nitrógeno para reducir drásticamente el emitido por el exceso de vegetación y por las cabezas de ganado ahora nos dicen que hay mucha vegetación y que hay muchos animales nos llevan diciendo lo contrario desde hace años bajo estos nuevos esquemas aprobados por Bruselas agricultores y ganaderos tienen que aceptar cerrar capacidad de producción de manera definitiva e irreversible y se comprometen a no comenzar la misma actividad en ningún otro lugar del país ni siquiera en otro país de la unión europea estamos hablando de países bajos de holanda que es el segundo exportador agrícola más grande del mundo cuidado agrícola y ganadero los regímenes estarán vigentes hasta febrero de 2028 y se acogen todos los pequeños y mediados ganaderos de forma forzosa en unas zonas que han bautizado como las zonas natura 2000 que nos dicen que están sobrecargadas esto forma parte de un programa todo esto se hace mientras cientos de escuelas en los países bajos han iniciado una campaña introduciendo a los niños de 10 a 12 años para que coman gusanos gusanos de la harina y que usen los insectos como un sustituto sostenible de la carne hay un proyecto en estos momentos de ingeniería social para modificar los patrones alimentarios del mundo hay muchas fundaciones que han realizado proyectos y los han presentado la fundación Rockefeller tiene un proyecto que se llama Reset the Table en el que liga los nuevos alimentos a los fármacos diciendo que de alguna manera la alimentación tiene que pasar a ser prescrita y que tiene que ser pues básicamente organizada por médicos y el objetivo es lograr cambios de comportamiento empezando por los niños pero también con los adultos y por eso nos están introduciendo esta serie de mensajes de ingeniería social para modificar patrones de consumo y también de producción se trata de cerrar granjas de reducir tierras de cultivo de destruir buena parte de la agricultura tradicional para pues reducir la población en los países del tercer mundo y hacerse de oro vendiendo en el primer mundo una serie de alimentos que son producidos en laboratorios hay gente que piensa que esto es nuevo antes pensaban que era una teoría de la conspiración ahora se han dado cuenta de que existe y dicen que es nuevo solo hace falta ver las inversiones que están haciendo determinados supuestos filántropos en estos sectores para darse cuenta de por dónde van los tiros el problema es que esta destrucción esta transformación distópica de la industria alimentaria probablemente destruirá los medios de vida de miles de millones de personas que dependen de la agricultura convencional lo que provocará más pobreza más desesperación y con ello pues la necesidad de mirar hacia arriba y de pedir ayuda a ese estado a ese estado que provee o que pretenden que provea siempre al final siempre estamos en lo mismo hay un intento de las élites por ir modificando los patrones de la población y pequeñas medidas o grandes medidas como estas pues avanzan en esa agenda pues Lorenzo Ramírez como siempre periodista económico ha sido un verdadero placer desgranar así esos grandes temas de la actualidad gracias feliz jornada feliz negocio feliz fin de semana igualmente un fuerte abrazo Eva